Porque lo saben, lo han vivido y lo padecen. Mi Facundo andaba tratando de defenderse al pobre, pero no lo lograba mucho. Un beso, Victoria Ronzano, de toda la producción de Hablemos Claro, que él cumple 21 años, feliz cumple. Llamó a Martín. ¿Esas mujeres conocen el bicho de la gata flora? Suponemos que sí, ¿por qué? Ahí está mi compañera hoy en día, tiene 51 años. ¿Y vos tenés esa compañera porque lo elegiste, porque no te puedes hacer cargo solo de tus hijas? No, no, yo, mire, yo era una persona que en su momento estuve bien. No te voy a ladar. No, no, los pido yo. No, 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 yo no puedo creerlo, no te puedo creer. ¿Me entendieron? ¿Sabés qué me dedico yo? ¿Querés que te diga? Yo soy remisero. Trabajo en mi casa de remis. ¿Y tengo tan libertad de vos? Si los hombres seguimos sin querer aprender de ellas, nos vamos a creer en nuestro propio aceite.